¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Hoy damos a conocer más información para compartir con todos ustedes de los hechos y acontecimientos que se dan en nuestra ciudad. La red de salud Moquegua viene realizando acciones para reducir el contagio por esta enfermedad del coronavirus. Dentro de ellas es el lavado de manos. La doctora Jenny Pare enseña cómo debe ser el lavado de manos y los hábitos que debemos de adoptar. Nosotros en la institución de salud estamos poniendo mucho mayor énfasis a las medidas preventivas. ¿Qué es lo que les estamos diciendo? De que primero, que todas las superficies estén limpias. Si estamos en casita, mantener todas las cosas, todas las superficies limpias. De igual manera que en el hospital. Otra forma es que cuando estornudemos, nos cubramos la boca, bien con un papel, o de manera también de que sí podemos hacer esto, mudar o coger de esta manera. Y principal y fundamentalmente, el lavado de manos. Básico, no solamente ahora que estamos con el coronavirus, sino el lavado de manos es fundamental para todo tipo de enfermedades. Prevenimos todo tipo de enfermedades lavándonos simplemente las manos. Este lavado de manos es fundamental y básicamente tiene que ser máximo 20 segundos, o mínimo 20 segundos, ¿no? Que debe de durar. Para poder tener un correcto lavado de manos y así poder estar protegiéndonos a nosotros y a nuestras familias. Muy bien, la técnica para el lavado de manos precisamente, ¿cómo debe hacer el ejercicio? ¿Podría ser una breve demostración de cómo uno al aplicar el jabón en la mano puede lavarse correctamente las manos? Ah, claro, bueno, sería, hubiera sido ideal que lo hagamos en forma, como debe ser, ¿no? Muy bien, lo primero que debemos hacer es abrir el caño, humedecerlo nuestras manos, aplicamos el jabón, hacemos bastante espuma, lo principal es que en nuestras manos vaya bastante espuma, ¿por qué? Porque a través de esta espuma es que va a arrasar todas las bacterias, todo lo que tengamos de suciedad en nuestras manitos. Ya, una vez que hayamos lavado todo, todo bien, procedemos a enjuagarnos y a cerrar el cañón. Ya, y este lavado, como le dije, 20 segundos, mínimo. 20 segundos, mínimo. Así es. Correcto, entonces, recomendaciones nuevamente, cuando uno estornuda, sobre la flexura del codo. Sobre la flexura del codo, si tenemos un papel higiénico, papel, cubrirnos, y ese papelito, eliminarlo, ¿no? Ahora, tampoco eliminarlo y botarlo así, ¿no? En la calle, ¿no? De preferencia agarrar, envolverlo y cuando estemos ya cerca a un basurero o en casa, eliminarlo. Muy bien, ahora, dentro de las combis, entendemos que hay algunas personas que pueden estornudar. ¿Qué deberían hacer dentro de estas unidades de transporte? De igual manera, ¿no? Educar a todas las personas, si es que hay una persona que está al lado y ve a otra de que está estornudando sin protección, decirle, ¿no? De muy buena manera que, por favor, se proteja. Es una forma de poder prevenir toda esta propagación que estamos ahora con el coronavirus, ¿no? Para poder evitar de que esta persona tenga un resfrío, pueda conseguir contagiando a las demás. ¿Los ambientes donde uno pudiera estornudar, ¿tienen que estar ventilados? De preferencia, sí, ventilados y que tenga radiación solar, ¿no? Siempre se dice que en cualquier ambiente es bueno que haya una buena ventilación y también que entre los rayos solares para que pueda, de alguna manera, desinfectar, limpiar. Recomendaciones muy importantes que todos y cada uno de nosotros debemos de seguir, sobre todo el lavado de manos, ya lo saben. Nos vamos con más. Buena alimentación como prevención. Esto es parte de las medidas para no contraer enfermedades. Es una buena alimentación, fortalecer el sistema inmunológico. Por ese motivo, se estarán realizando charlas informativas de buena alimentación a pacientes en espera. Declaraciones de la licenciada en nutrición, Nelly Ramos Ramos, del Seguro Social. La decisión de acá de Salud Joquegua, justamente para presentar esta variedad de alimentos que tenemos que incluir en nuestra dieta diaria, los cuales nos van a reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? De estos resfríos, de este virus que día a día nos está afectando o incrementando los casos, ¿no? Entonces, la mejor forma de prevenir es una alimentación saludable donde vamos a mayormente evitar al contagio del virus. Como pueden observar, estamos presentando mayormente lo que son las verduras y frutas. Acompañándolo a esto, las verduras y las frutas, ¿no? Tenemos lo que son los cítricos, fuentes de vitamina A, fuentes de vitamina E, que son excelentes antioxidantes, ¿no? Los cuales van a ayudar a formar nuestras células defensoras, nuestras células que nos protegen de lo que son de los agentes extraños o agentes patógenos, ¿no? Bueno, estamos explicando en un pasillo a los pacientes para ver, este, concientizar, ¿no? El consumo de estas verduras y frutas de variedades, ¿no? En la media mañana o en la media tarde, ¿no? De preferencia, las frutas que produce nuestra ciudad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los cumbillos, ¿no? Que no están tan costosas, ¿no? Los profesores nos van a aportar lo que son las vitaminas C, papaya, piña, melón, ¿no? Que son excelentes antioxidantes que necesitamos consumirlos en mayor frecuencia y en cantidad también, ¿no? Muy bien, las verduras, hay algunas que muestran signos ya de estar demasiado maduras, ya está cerca del estado de, de, digámoslo así, descomposición. ¿Qué recomendación, por ejemplo? De preferencia, tenemos que optar verduras que sean más, más frescas, ¿no? Por ejemplo, las espinacas, las selgas, el brócoli, de color verde, ¿no? De ojo de verde oscuro. También, este, también tenemos las verduras, por ejemplo, las zanahorias, pimentón, tomate, que nos van a aportar, que son fuentes excelentes antioxidantes, ¿no? Que nos protegen contra ciertas enfermedades o bajetas extraños, que también son, este, fuentes de vitamina A, vitamina E, ¿no? Entonces, el consumo, de preferencia que sean frescas, ¿no? Y precocidos, ¿no? Precocidos o ensaladas, mayor cantidad. El almacenamiento de los huevos, este, ¿cómo es el correcto almacenamiento? ¿Puede estar en el refrigerador? ¿Cuál es su mejor conservación? Podemos refrigerarlo, o también, de repente, a temperatura ambiente, pero sin, sin lavarlo, ¿no? Es la, la... ¿Sin lavarlo? Sin lavarlo. Al momento de someterle la cocción, ahí recién lo, lo, la realizamos el lavado, ¿no? Muy bien. Bien, vamos, amigos, con más información. También, el Salud está preparado para atender casos de coronavirus. El día de hoy, el doctor Daniel Sánchez ha informado sobre las acciones de contingencia en su centro de salud en contra del coronavirus. Ha pedido a la población mantener la calma. La ciudad de Lima debe suspender temporalmente las actividades de los centros del adulto mayor y de los círculos del adulto mayor a nivel nacional. Entonces, en Moquegua, nosotros tenemos dos centros, uno en Nilo y otro en Moquegua, y estamos suspendiendo las actividades en prevención porque sabemos que el grupo etario de los que son adultos mayores son los más propensos a poder tener complicaciones en el caso de que tuviesen una infección por coronavirus. Eso no significa un cierre definitivo, por favor, no queremos que se entienda así. Eso es un cierre temporal en prevención y en resguardo de la salud de estos adultos mayores que los creemos tanto, que estamos ahora con su local nuevo, pero por esa circunstancia debemos tener el máximo cuidado para que no se nos compliquen y no podamos tener resonantes fatales hacia ellos. Bien, doctor, aclarado la atención con los adultos mayores. Ahora sí, ¿cuáles son las acciones que viene realizando la salud como contingencia para este coronavirus? Tenemos dos tipos de acciones. Unas acciones que son proyectadas hacia la comunidad, hacia nuestro universo asegurado, y las acciones que estamos teniendo también para con nuestra población trabajadora, con nuestros trabajadores propios de salud. Con respecto hacia la población asegurada, estamos en los hospitales haciendo charlas de lavado de manos, charlas de nutrición, charlas orientadas para poder reforzar lo que es nuestro cuerpo. O sea, el coronavirus no es una enfermedad letal de por sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si una persona está estable, está bien hidratada, está bien alimentada, tiene una buena higiene de lavado de manos, tiene cuidado con sus alimentos, evita ser en lugares muy concurridos, tiene los cuidados correspondientes para prevenir de infecciones respiratorias, el riesgo de contagiarse por infecciones respiratorias, y en este caso por coronavirus, en el caso que llega aquí a Moquegua, va a ser mucho menor. Entonces, en esta circunstancia ya está trabajando esta salud. Adicionalmente, nosotros hemos dispuesto allí en el Hospital de Moquegua un área especializada, un área exclusiva, que se llama el triaje diferenciado, para los pacientes, en el caso nos toquen pacientes sospechosos de coronavirus. Allí vamos a tamizar a todos los pacientes que vengan con síntomas respiratorios, para ver, de acuerdo a la evolución natural de su enfermedad, si es que son tributarios o no de poder seguir una investigación, pensando que sí son portadores de este virus. Pero no significa necesariamente que todo paciente que llega va a ser catalogado como sospechoso, eso de ninguna manera. Por ahora, Moquegua todavía está exenta de casos de coronavirus, entonces tenemos que pensar que cualquier paciente vamos a tratarlo con el debido cuidado, pero sin caer en el alarmismo. Igual es hecho en la ciudad de Hilo, también se ha puesto un triaje diferenciado, estamos trabajando en lo que es OMATE, estamos trabajando en lo que es TORATA, SAMEGUA, PAMP inalámbrica, para poder, en un lugar adecuado, poder tamizar a esos pacientes. Y como les repito, si hubiese alguna circunstancia que nos haga pensar en sospechar algún caso de ser portadores del coronavirus, se notifica y se va a hacer las evaluaciones correspondientes. En caso nuestro, que era un caso ya complicado, se ha previsto, junto con la red Arequipa y la red Tangra, para poder hacer el traslado correspondiente hacia esos hospitales. Soy ese doctor Gordillo, que es el gerente de la red, perdón, Gordillo de Arequipa, y el doctor Edilberto Salazar de Arequipa y Gordillo de Tangra. Muy bien, ¿cómo está la protección del personal también que atiende precisamente a los pacientes? ¿Está dotando con los implementos de seguridad pertinentes? Sí, cada jefe de servicio se le ha asignado una dotación de elementos de protección. Están llegando también más insumos desde la ciudad de Lima, se ha hecho la compra. Y cada jefe de servicio se está haciendo responsable de la distribución de estos elementos de protección para el personal asistencial. Estamos a la espera de que esta distribución sea de la forma más equitativa, de la forma más oportuna, y también sin caer, obviamente, en esa desesperación de poder repartir indiscriminadamente estos elementos. Debemos tener siempre racionalidad en todo, cuidando tanto al paciente como al personal asistencial que va a atender al paciente. En el universo de la población asegurada en Moquegua, hemos pasado a los 100.000 asegurados, estamos en 103.000. 103.000 de 180.000 habitantes que tiene la región Moquegua, estamos hablando de mucho más del 50%. Entonces, esa carga definitivamente origina una demanda que sobrepasa nuestra oferta. Estamos trabajando con lo que significa horas extras hacia los profesionales especialistas, profesionales médicos generales, pero siempre, como te repito, la demanda no supera. Estamos contratando servicios de médicos especialistas para poder paliar esa necesidad, pero tenemos el inconveniente que Moquegua no es muy atractivo para los... Nos vamos a una pausa comercial en el programa. Retornamos con más información. ¡Gracias! 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 Con proyectos por convocatoria, impulsamos el potencial de emprendedores sociales del distrito de Torata. Construimos reservorios para tener agua en forma eficiente para nuestros cultivos. Trabajamos para fortalecer el cultivo orgánico del palto y hacerlo mucho más rentable. Hemos instalado río tecnificado para mejorar nuestros cultivos y forraje. Gracias a los proyectos por convocatoria, estamos fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes de Yacango. Instalamos sistemas de seguridad en nuestros galpones y mejoramos la alimentación de nuestros cuyes. Con proyectos por convocatoria, ganamos todo. ¡Súmate tú también! SAUDER PERÚ, impulsando el desarrollo del sur. Hablemos sobre coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estordudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113. Gerencia Regional de Salud Moquegua. ¡Ey tú, no pierdas tiempo! Y ven para el Instituto Técnico Profesional Flavisur. Que tiene para ti sus nuevas carreras técnicas 2020. Operación de maquinaria pesada. Mecánica de maquinaria pesada. Seguridad minera e industrial. Topografía y geodesia. Soldadura universal. Mecánica automotriz. Construcción civil. Todos con título profesional. Tecnifícate con los grandes. Instituto Técnico Profesional Flavisur. Calle Piura. Ciento cuarenta y dos. Teléfono. Cero cincuenta y tres. Cincuenta setenta y cuatro setenta y seis. Celular WhatsApp. Nueve cincuenta y nueve. Cuarenta y cinco. Cero dos cero cero. Flavisur. Líderes en tecnificación de primera. En esta campaña escolar, volvemos con todo. Con gigantes al cole de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio. O realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de dos mil soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, gigantes al cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. La Universidad José Carlos Mariátegui y la Escuela de Postgrado te invitan a cursar estudios en las siguientes maestrías. Maestrías en Administración y Gestión Estratégica. Convención en Gerencia Pública. Maestría en Ciencias. Convención en Ingeniería Ambiental. Maestría en Ciencias Contables y Financieras. Convención en Auditoría Integral. Maestría en Derecho. Convención en Ciencias Penales. Maestría en Ciencias de la Educación. Convención en Docencia Superior e Investigación. Maestría en Salud Pública. Convención en Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud. Examen de Admisión. 15 de Marzo. Inscripciones. Del 17 de Febrero al 13 de Marzo. Dirección. Calle Moquegua. 327-A. Celular. 953-502270. O al 953-502278. Universidad José Carlos Mariátegui. Al Servicio de la Educación. Hola, soy Jorge y estoy preocupado por el correcto manejo de los residuos. Nosotros, el personal de la Municipalidad y la Asociación de Recicladores, nos encargamos de mantener limpia nuestra ciudad, tu ciudad. Todos generamos gran cantidad de residuos, pero no todo es basura. Todos merecemos vivir en una ciudad limpia y ordenada. Pero es nuestra responsabilidad aprender a separar los residuos que generamos. Moquegua, es tiempo de reciclar. En el contenedor verde, los residuos aprovechables, papel, cartón, plástico, vidrio y metal. En el contenedor marrón, los residuos orgánicos, los restos de alimentos y jardinería. En el contenedor negro, los residuos no aprovechables, papel higiénico, colillas de cigarro y pañales. Espera tu reciclador autorizado, que pasará una vez a la semana. Está en nuestras manos mejorar el futuro de nuestros hijos. Moquegua, el mejor lugar para vivir. Reimaginamos la minería Soy Miguel Ángel Arruñas Copa, soy empresario moquehuano. Mi nombre es Marisa Ramos Copa, soy empresaria moquehuana. Soy la señora Juana Luz Mechacao Quispe, soy empresaria moquehuana. Represento al rubro de librería de la Asociación Empresaria de Moquehuano. He aprendido a trabajar unificadamente. Somos varios y somos uno solo, o sea, todos somos uno solo. Tenemos como meta dar más oportunidades a los empresarios locales y llegar a ser más grandes. A través de la Asociación nos podemos dar cuenta que sí podemos trabajar unidos. Yo tengo ya un proyecto en el mismo centro de Moquegua de alquilar un local grande donde se pueda proveer a la misma población y a otras empresas mineras. Cuando uno va por su cuenta, como que se torna un poco más difícil. Es un poco como subir una puesta. Pero cuando uno está asociado, siempre hay un apoyo. Anglo American. Personas que marcan la diferencia en minería. Francisco Ibañez, quien es director del IPD, ha manifestado de que en estos momentos se suspenden toda actividad deportiva. Así lo manifestó en la entrevista que se realizó el día de hoy, precisamente para evitar mayores complicaciones en la propagación de la enfermedad del coronavirus. Hacer el trabajo a futuro. Lo que sí les puedo informar, estamos acatando las disposiciones del gobierno en cuanto a los últimos decretos, por intermedio también del Ministerio de Educación, en cuanto a la ejecución de actividades deportivas en donde haya más de 300 espectadores. A partir de la fecha del día de hoy, en coordinación con el presidente de la Federación Departamental de Fútbol, estamos suspendiendo el Campeonato Nacional de la Copa Perú en su etapa distrital. Y también todas las actividades que desarrolla la Academia del IPD han quedado suspendidas hasta nuevo aviso. Creo que tomar las previsiones del caso va a ser muy bueno para nosotros también conseguir los objetivos de que esta pandemia no siga expandiéndose a nivel nacional. Es por ello que son los alcances y las determinaciones de cumplir con los decretos de urgencia del gobierno y la suspensión de todo tipo de actividades en nuestras infraestructuras, ya sea deportivas y no deportivas. ¿Cuándo se reiniciarán precisamente las labores? ¿Esperar también un pronunciamiento a nivel nacional? Desde luego, tenemos que esperar los pronunciamientos respectivos y estaremos reiniciando todas las actividades de carácter deportivo. Muy bien, ahora con esto entonces quedan suspendidas todas las competiciones deportivas hasta inclusive el inicio de las eliminatorias. Así es, mire, esta es una correlación que creo que es bueno porque tenemos que tomar las previsiones del caso. Para que esto vaya mejor y creo que la difusión va a ser muy importante, la sensibilización tanto de los chicos y de los adultos para que nosotros tengamos las fortalezas necesarias de que esto mejore a nivel de país. Perfecto, muchas gracias. A usted. Dos semanas para estar mejor preparados fueron las palabras del gerente de educación. Han manifestado de que se espera que hay un servicio de agua en todas las instituciones educativas, así como los mantenimientos de la infraestructura afectada por el sol y las lluvias. En el medio escolar, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros estábamos apuntando al 16 de marzo para estar lo mejor preparados posibles, pero sí teníamos alguna limitación respecto al kit básico de limpieza que necesitamos y que los estudiantes ya lo pongan en práctica desde el día lunes. Sin embargo, eso se está subsanando ampliamente porque hasta el día 30 de marzo tendremos dos semanas de estar preparados, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Hay dispositivos que han salido desde el Ministerio de Educación donde se dan los lineamientos de qué vamos a hacer y cómo nos vamos a preparar sobre esto. Hay también documentos del sector salud. De tal forma que yo creo que el trabajo debe ser articulado entre todos los sectores, de tal forma que enfrentemos de mejor manera esta enfermedad. Está claro que no vamos a pensar que no va a llegar este virus. Es muy probable que llegue a la región Moquegua y por lo tanto debemos saber cómo enfrentarlo. Ahora, si estamos en una mejor perspectiva y si no llega este virus, en buena hora, ¿no? Pero hay la posibilidad de que sí va a llegar este virus y entonces hay que saberlo enfrentar y las autoridades nos estamos preparando ante ello. Los implementos de aseo, ¿cuánto estarán a la disposición aquí en Moquegua? ¿Cuáles son las coordinaciones con LOGEL precisamente de este tema? Bueno, nosotros ya hemos tenido una primera medida de contingencia que es que cada director de institución educativa haga la adquisición de estos materiales a través de los recursos propios. Pero entendemos que muy pocas instituciones educativas tienen recursos propios como para poder hacer esta adquisición. Entonces, ahí apelamos al apoyo de los padres de familia porque ellos son los más interesados en que sus hijos no tengan este contacto. En ese sentido, ya los directores han coordinado con sus zapapas para ver de qué manera también se puede adquirir profesionalmente estos kits y así íbamos a comenzar el 16 de marzo. Sin embargo, ya tenemos también otra ayuda. El Ministerio de Educación ha autorizado mediante documento a los directores de instituciones educativas para que un presupuesto que existe por mantenimiento de local escolar, parte de ese presupuesto sea destinado para la compra de estos insumos. Entonces, por ahí ya los directores han comenzado a adquirir esto. Adicionalmente, ha salido otro documento del gobierno central donde están dando una partida de 165 millones de soles para afrontar esta pandemia y esto va a estar a cargo del Secretario de Salud y Educación. Entonces, todavía no se ha distribuido ese recurso económico. Esperamos que en el transcurso de las próximas horas ya se nos diga cuánto corresponde a la región Bukegua, cuánto a cada UGEL, para inmediatamente hacer los pedidos correspondientes de tal forma que ya se haga la compra. Básicamente, la mayor preocupación es que todo esto debe estar completamente normal por un espacio de cuatro meses porque esa es más o menos la duración de esta enfermedad en lo peor que pueda haber. Y si estamos preparados... Bien, vamos amigos con más información. El ingeniero Cleber Sonco informa sobre los operadores de Movistar y también los que presentan fallas en el servicio. Se pide a la población que haga conocer a la empresa para que corrijan sus falencias. ...días, la molestia de la población, por lo menos en este caso el servicio de telefonía móvil, del internet móvil de Movistar, ¿no? En estos últimos días se ha visto un problema peculiar en la red de 4G de Movistar. Se habrán dado cuenta que en un momento están navegando normal en internet, están viendo sus videos ya sea en Facebook, YouTube, y de un momento se para. No carga, simplemente dice que no hay internet y todo ello. Pasa unos cuantos segundos y de nuevo. Entonces, está funcionando que el servicio no se esté brindando de calidad. Y uno de los aspectos que los Intel ve, que el servicio se brinde de calidad, no solamente de Movistar, de Claro, Intel, Vitel, o cualquier otra empresa para ver que esté trabajando acá en nuestra región. Al verificar eso, que la empresa no está brindando un servicio de calidad, yo tengo el derecho de presentar un reclamo por el mal servicio que me está brindando la empresa para ahora. Ahora, como también mencionarles que el personal de Telefónica, en este caso Movistar, nos ha reportado que tienen una falencia en sus equipos. No en todo Moquegua, por supuesto, es en algunas estaciones base que está pasando esto. Nos han confirmado ya que el centro histórico, en este caso de Moquegua, ya cuenta con el normal servicio del 4G. Pero, en algunas zonas, alrededor de Moquegua y alrededor de Samegua, están presentando este inconveniente. Para hacernos saber, para hacer saber esta problemática a la empresa para ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno que presente este inconveniente debe marcar al 104 de su número celular Movistar, o al 0800 11800 desde cualquier equipo móvil de otra empresa operadora. mencionarles que están teniendo problemas en el servicio de Movistar y en la red de 4G, e indicarles que quieren presentar su reclamo y solicitar, por supuesto, el código de reclamo. Concerniente a lo que es VOS o la red de 3G, no se ha presentado inconvenientes. Solamente es en la red de datos y en la tecnología 4G de Movistar. ¿En los otros operadores cómo estamos? No hemos recibido inconvenientes o comunicación de los operadores, en este caso de los usuarios, de las diferentes empresas operadoras, pero sí, en cualquier momento, cualquier persona puede medir la velocidad del Internet que está recibiendo. Puede expresar, si de repente realiza una llamada, se corta, se escucha entrecortado, robotizado, o simplemente no se entiende, ya sea del otro lado o del lado que está llamando, igual puede presentar el reclamo por el mal servicio que le está brindando la empresa operadora. Por lo menos, hasta el momento, no hemos recibido inconvenientes de ninguna otra que solamente sería Movistar. Muy bien, ingeniero. Ahora, ¿qué sectores se tiene identificado que permanecen las falencias del servicio de Movistar? Por ejemplo, hace unos días nos visitó una señora que nos indicaba que hay una estación cerca a la última cuadra de la calle Lima, que ya se le ha hecho llegar también a Telefónica y está monitorizando todo eso. Hay personas que vinieron de Samegua, igual, con el mismo inconveniente. Ya se ha enviado. Las autoridades locales sostuvieron una importante reunión en la prefectura para hacer cumplir la disposición del Ejecutivo sobre la prohibición de eventos masivos que concentran a más de 300 personas. Ellos otorgan la autorización. Tendría que primero denegar la autorización y, obviamente, el otorgamiento de garantía cae por su propio peso. Seguro que iba a venir. Y, en todo caso, justamente estamos listando todos, ¿no? Para poder articular y organizarnos de la mejor forma, de tal manera de que el fin tiene que ser justamente cumplir la norma. Y la norma está clara, como dijo el doctor, no puede haber ningún espectáculo mayor a 300 personas. Entonces, esta garantía, por favor, hay que dejarla sin efecto, pedirle al señor alcalde que también deje sin efecto la autorización otorgada en San Francisco. ¿Eso le pediría al señor alcalde? ¿En Chen Chen? Sí. ¿En Chen Chen? Ante todo, buenas tardes. Soy alcalde del Centro Pueblo de Chen Chen, en el Fiscal Atibona. Efectivamente, nosotros tenemos en Chen Chen no fiestas, digamos, de parán, sino fiestas de matrimonio. Ellos se casan y luego celebran con un ayunos. Es una costumbre de la parte alta, de los distritos de la parte alta. Lamento que esto haya ocurrido, una emergencia, yo entiendo a las personas que tienen la fiesta ya preparada para mañana cuánto gastan. Porque ellos, por adelantado, contratan sus subgrupos musicales y eso prácticamente lo harán a perder. A mí me hubiera gustado porque ellos tienen autorización tanto del municipio como tienen garantía de arcar la prefectura antes de esta enfermedad, de la corona. Entonces, yo no sé, yo tendré que lamentar y decirle también más tarde a nosotros que tenemos sesión de consejo y definitivamente anular la autorización que nosotros hemos otorado. Si se trata de eso, yo delante de ustedes, señores de autoridad, voy a lamentar a mi vecino porque es vecino nuestro y nuestros vecinos tienen esa costumbre y no podemos denegar tampoco, pero desde que lamentar debido a esta evidencia. Eso no va a sufrir. Gracias, alcalde. Bueno, el primer teléfono y cuando debo informar del deputado de la prefectura, perdón, así mismo también nosotros en la mañana hemos exhortado vía correo electrónico la norma a todos los prefectos distritales de que no se otorga garantías y si no es cierto, doctor, y por favor, en todo caso que me aclare, se entiende de que de 300 hacia abajo el aforo es la mitad, ¿verdad? Pero también deja la norma y entiendo que deja criterio de la autoridad una evaluación. Sí. Ya, entonces, en ese sentido, nosotros, para esto en la reunión yo también quisiera escucharlos qué tan recomendable es porque en la mañana me preguntaban por un medio de comunicación y si son 299, entonces, ¿no? Entonces, eso habría que evaluarlo para poder determinar, ¿no? para poder determinar una correcta decisión. Bueno, eso es en cuanto de la prefectura y para culminar mi intervención, yo tengo una preocupación, ¿no? Respecto a las discotecas, ¿no? Y los lugares de diversión nocturna, ¿no? O sea, si bien es cierto ellos tienen un permiso con un aforo aproximado, pongamos el ejemplo, 100 personas, por la norma entiendo, doctor, que es 50 personas las que pudieran atender, ¿no? en ese establecimiento. en ese sentido, yo plantearía de que inmediatamente articulemos operativos, ¿no? Operativos para, pero de manera inmediata, ¿no? De repente, hay mucho apoyo de la municipalidad, puesto que son las personas que otorgan los permisos, ¿no? y ellos manejan los datos, qué locales cuentan con permiso, qué locales no, porque si hacemos el operativo también habrá que ver, pues, cuáles son los locales que incluso están atendiendo sin permiso. Esa es mi preocupación, bueno, por el... Bien, nos vamos a una pausa comercial en el programa, volvemos. ¡Gracias! Moquegua de mis ensueños dulce belleza escondida de legal que regreos y de reposo sosiego de ruño de mis ancestros de alma, vida y tradición Con proyectos por convocatoria impulsamos el potencial de emprendedores sociales del distrito de Torata. Construimos reservorios para tener agua en forma eficiente para nuestros cultivos. Trabajamos para fortalecer el cultivo orgánico del palto y hacerlo mucho más rentable. Hemos instalado río tecnificado para mejorar nuestros cultivos y forraje. Gracias a los proyectos por convocatoria estamos fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes de Yacango. Instalamos sistemas de seguridad en nuestros galpones y mejoramos la alimentación de nuestros cuyes. Con proyectos por convocatoria ganamos todos ¡Súmate tú también! Sauder Perú Impulsando el desarrollo del sur Hablemos sobre coronavirus Lávate las manos siempre con agua y jabón Cúbrete con el antebrazo al toser o estordudar Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios Y no te automediques Para mayor información llama gratis al 113 Gerencia Regional de Salud Moquegua Ey tú no pierdas tiempo y ven para el Instituto Técnico Profesional Flavisur que tiene para ti sus nuevas carreras técnicas 2020 Operación de maquinaria pesada Mecánica de maquinaria pesada Seguridad minera e industrial Topografía y geodesia Soldadura universal Mecánica automotriz Construcción civil Todos con título profesional Tecnifícate con los grandes Instituto Técnico Profesional Flavisur Calle Piura 142 Teléfono 053 5074 76 Celular WhatsApp 959 45 0200 Flavisur Líderes en tecnificación de primera En esta campaña escolar volvemos con todo Con gigantes al cole de tu cooperativa Santa Catalina Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares Además por cada desembolso de 2000 soles a más te llevas una mochila escolar Santa Catalina Vamos al cole con tu campaña escolar Gigantes al cole Cooperativa Santa Catalina Siempre te damos más La Universidad José Carlos Mariategui y la Escuela de Postgrado te invitan a cursar estudios en las siguientes maestrías Maestrías en Administración y Gestión Estratégica Convención en Gerencia Pública Maestría en Ciencias Convención en Ingeniería Ambiental Maestría en Ciencias Contables y Financieras Convención en Auditoría Integral Maestría en Derecho Convención en Ciencias Penales Maestría en Ciencias de la Educación Convención en Docencia Superior e Investigación Maestría en Salud Pública Convención en Gerencia de Servicios y Promoción de la Salud Examen de Admisión 15 de Marzo Inscripciones Del 17 de Febrero al 13 de Marzo Dirección Calle Moquegua 327-A Celular 953-502270 o al 953-502278 Universidad José Carlos Mariategui Al Servicio de la Educación Hola, soy Jorge y estoy preocupado por el correcto manejo de los residuos Nosotros, el personal de la Municipalidad y la Asociación de Recicladores nos encargamos de mantener limpia nuestra ciudad tu ciudad Todos generamos gran cantidad de residuos pero no todo es basura Todos merecemos vivir en una ciudad limpia y ordenada Pero es nuestra responsabilidad aprender a separar los residuos que generamos Moquegua Es tiempo de reciclar En el contenedor verde los residuos aprovechables papel, cartón, plástico, vidrio y metal En el contenedor marrón los residuos orgánicos los restos de alimentos y jardinería En el contenedor negro los residuos no aprovechables papel higiénico colillas de cigarro y pañales Espera tu reciclador autorizado que pasará una vez a la semana Está en nuestras manos mejorar el futuro de nuestros hijos Moquegua el mejor lugar para vivir Reimaginamos la minería Soy Miguel Ángel Arruñas Copa soy empresario moquehuano Mi nombre es Barisa Ramos Copa soy empresaria moquehuana Soy la señora Juana Luz Mechacau Soy empresaria moquehuana represento al rubro de librería de la asociación empresaria de Moquegua He aprendido a trabajar unificadamente somos varios y somos unos solos o sea todos somos unos solos Tenemos como meta dar más oportunidades a los empresarios locales y llegar a ser más grandes A través de la asociación nos podemos dar cuenta que sí podemos trabajar unidos Yo tengo ya un proyecto en el mismo centro de Moquegua de alquilar un local grande donde se pueda proveer a la misma población y a otras empresas mineras Cuando uno va por su cuenta como que se torna un poco más difícil es un poco como subir una puesta pero cuando uno está asociado siempre hay un apoyo Anglo American Personas que marcan la diferencia en minería Personas que marcan Vamos con más información y la prefectura no entregará garantías para ningún espectáculo público Que como es de conocimiento suyo el Ejecutivo va a venir implementando diferentes normas de carácter de cumplimiento obligatorio Tal es así tenemos el Decreto Supremo 008-2020-SA publicado en el Ministerio Peruano el 11 de marzo de 2020 De igual manera declarando en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días De igual forma también se ha publicado el decreto la resolución ministerial 297-2020 del Ministerio del Interior sobre el tema de controlamiento de garantías En la mañana hemos tenido un acta hemos tenido un reunión justamente con todos los miembros del Comité Multisectorial de Moquegua En primer lugar yo voy a dar lectura a la acta de reunión para que ustedes a través suyo puedan conocer en la región Moquegua los acuerdos a los que hemos llegado Acta de reunión En la ciudad de Moquegua reunidos en el auditorio de la Prefectura Regional de Moquegua siendo las 12 y 15 horas del día 13 de marzo de 2020 se reunieron las autoridades de la región Moquegua integrantes del Comité Multisectorial convocados con oficio múltiple 010-2020 ILVUI de JIN Premoquegua para tocar la siguiente agenda el decreto supremo 008-2020 de fecha 11 de marzo de 2020 que declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el gobierno nacional por un plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del coronavirus COVID-19 luego de las exposiciones análisis y debates de los mismos en función de las acciones preventivas tomadas por las exposiciones y los planes de emergencia implementando los acuerdos con competencias hemos llegado a los siguientes acuerdos como primer acuerdo tenemos que las acciones de difusión prevención y otras herencias a los sistemas de comunicación hacia la población serán responsables de salud y MINSA como acuerdo número 2 tenemos que la planificación de los operativos multisectoriales serán convocados por la prefectura regional a las instituciones según sus competencias y responsabilidades como acuerdo 3 tenemos la municipalidad provincial cumplirá con modificar las medidas de seguridad y salud a los centros comerciales de recreación de espacios públicos y privados como acuerdo tenemos las instituciones se comprometen a accionar dentro del marco de sus competencias e informar de las medidas preventivas adoptadas quinto acuerdo la decana del colegio de enfermeros asume el compromiso para la conformación de brigadas para poder realizar visitas informativas y de sensibilización a los sectores más vulnerables sexto los representantes de las municipalidades provinciales de edad y centros poblados se comprometen a no otorgar autorizaciones y o permisos para la realización de cualquier actividad que implique la concentración de personas en espacios cerrados y abiertos a fin de evitar riesgos para la transmisibilidad del COVID-19 también hemos aportado tener una próxima reunión el día viernes 20 de marzo a las 9 de la mañana ese es el acta con los acuerdos a los que hemos llegado el día de hoy por la mañana con la intención en primer lugar de poder articular en primer lugar decisiones y medidas en la región boqueo bueno yo quisiera en este sentido en el primer acuerdo que se ha tomado dejar en el uso de la palabra al doctor Daniel Sánchez para que pueda explicarnos sobre las acciones que se van a hacer no hay ningún caso confirmado al menos en el salud ni en Hilo ni en Moqueo ni en Sánchez Cerro en ningún caso ni siquiera sospechoso de coronavirus y si bien ya tenemos nosotros aquí en la red las pruebas para hacer la detección del hisopado por favor esto solo se va a hacer a las personas que van a ser catalogadas como sospechosas esto no se va a hacer indiscriminadamente a la población así que se les diga a la población que sea consciente y que por favor busque vamos a pintar los canales de educación para que se instruyan bien sobre qué es el coronavirus cuáles son los síntomas y cuáles son los pasos a seguir para evitar que la población El cliente regional de salud Roy Ramos informó a la región que se han detectado tres pacientes sospechosos lamentablemente de coronavirus así mismo señaló que las muestras fueron enviadas a Lima y que en los próximos días se sabrá si son negativos o positivos y estamos juntos en este evento que es el coronavirus al día de hoy informarles con toda la claridad de que hemos referido desde la Gerencia Regional de Salud tres muestras hacia el INS de casos sospechosos dos provienen de Hilo y uno proviene de Coajone son casos sospechosos son personas que han tenido signos y síntomas son personas que tienen el antecedente de estar en el exterior pero que sin embargo nosotros al extremar las medidas de vigilancia hemos visto por conveniente tomar estas muestras los resultados los estaremos informando en las siguientes en las siguientes cuarenta y ocho horas puesto que es la mejor forma de de brindar tranquilidad a la población información clara y precisa de lo que venimos realizando entonces desde el sector salud tengan toda la confianza toda la seguridad si bien es cierto no tenemos el presupuesto ya lo hemos solicitado al MINSA y a la ministra de energía y minas para poder hacer una contención de unos seis meses un año pero estamos sacrificando nuestro presupuesto estamos haciendo modificaciones y certificaciones presupuestarias de otros programas para poder afrontar este evento del coronavirus el día el día miércoles se ha iniciado la la campaña preventiva promocional de manera intensa estamos en todas las instituciones por favor el sector educación trabajo transportes soliciten la información soliciten las charlas y el personal de salud va a brindar toda la información tenemos un equipo de ocho personas que vienen realizando estas capacitaciones ellos se encuentran en los medios radiales se encuentran en las instituciones y lo que queremos dar es una información clara recordar una vez más el coronavirus en más del 80% de casos es una enfermedad leve a moderada que se va a tratar en casa con el aislamiento la cuarentena en un en un porcentaje muy bajo inferior al 5% es que se van a presentar cuadros severos y para eso a seguir preparados y a estar bastante informados bien vamos con más la sesión ordinaria del consejo de coordinación regional se llevó el día de hoy y juramentaron los integrantes también hay que indicar que el consejo de coordinación regional es un órgano de consulta y coordinación del gobierno regional con las municipalidades y delegados de la sociedad civil el consejo de coordinación regional y ahí yo veo realmente una especie de limitante porque en este espacio debería de discutirse la agenda del desarrollo regional debía discutirse la problemática regional y así también seguramente la parte de lo que debe ser la propia fiscalización no solamente sea una instancia una instancia entonces de representación o las funciones específicas que lógicamente están asignadas sino algo mucho más allá en este espacio deberíamos seguramente para el propio desarrollo para la propia formulación de los planes de desarrollo concertados locales provinciales regional deberíamos establecer seguramente aquí los lineamientos políticos con una visión estratégica del desarrollo integral de la región articulado naturalmente al proyecto nacional de desarrollo a veces como que algunas veces hemos sido parte seguramente de algunos de estos espacios con estas características sin embargo a veces lo hacemos por la formalidad y creo que no debería ser así sino que cada miembro cada actor involucrado en este caso del consejo de condición regional debería tener como decir un rol mucho más activo y preponderante en la gestión en la administración y en la ejecución de distintos proyectos así también porque no en las propias iniciativas iniciativas que deben ser porque no incluso de carácter normativo ya sea a través del consejo regional de tal forma que los representantes de la sociedad civil las autoridades electas como alcaldes distritales y provinciales realmente puedan canalizar sus propuestas sus inquietudes yo creo que de esa forma podríamos tener un consejo de coordinación regional mucho más activo mucho más institucionalizado como espacio de lo que es el gobierno regional por eso yo les pido a cada uno de ustedes ¿no? que cumplan sus funciones y con todas las iniciativas y inquietudes que puedan tener canalizarlas seguramente a través de este espacio pero también ya sea al legislativo en este caso el consejo regional o ya sea al ejecutivo a través de la gerencia general o las distintas gerencias o el propio gobernador regional de tal forma que el gobernador regional de Moquegua dio a conocer las medidas adicionales adoptadas para prevenir el contagio del coronavirus en la región de masificar la directiva de las orientaciones que ha dado a nivel del gobierno central nosotros hemos dispuesto a que a nivel de cada gerencia de cada sector de igual forma también pueda difundir estas orientaciones ¿no? para prevenir bueno ya esta coronavirus que ha sido dictada como un problema como pandemia ¿no? a nivel de la organización mundial de la salud así mismo ya internamente también hemos visto por conveniente la implementación de material ¿no? en los servicios higiénicos que estén con los materiales necesarios para lavado de manos ¿no? así mismo también ya las reuniones así ya masivas como se ha establecido lo hemos visto de embargo mediante suspendernos ¿no? ahora en cuanto a lo que es el trabajo que realizan los servidores de la entidad del gobierno regional ¿hay algunas restricciones? ¿qué es lo que se ha coordinado? no no hay restricciones porque felizmente gracias a Dios creo que no hemos tenido reporte ¿no? no en ninguna situación ni siquiera más felizmente con eso diría yo sé que todos los trabajadores todos los sectores este gozan de buena salud si bien se está tomando medidas preventivas también por otro lado se está generando el pánico la población está acudiendo masivamente a los centros comerciales para adquirir algunos productos alimenticios productos de higiene ¿qué llamaba haría usted? lo primero primero siempre en estos casos de emergencia lo que debe primar es la serenidad la tranquilidad y la cordura yo creo que en nuestro país particularmente si hablamos en términos globales si bien es cierto que se han detectado casos pero no es lo que ocurre en otros países y entonces a veces este tipo de decisiones no solamente incluso puede si bien es cierto puede ser una decisión una actitud de los ciudadanos a garantizarse como es a proveerse alimentos etc eso a veces genera en el mercado otro tipo de situaciones como por ejemplo el encarecimiento de los artículos de primera necesidad y bueno los especuladores siempre a veces no faltan y esperamos de que no este problema no se agudice no pesca más se viene el aniversario de Hilo ¿qué actividades ya se han programado y cuáles de ellas no se van a llevar a cabo? tenemos los detalles con el propio alcalde veamos la nota 50 años de esta provincia no necesariamente con una fiesta o un baile va a ser fiesta hay otras maneras de poderla mirar dimensionar y pensar que Hilo sigue cumpliendo 50 años este año ¿se variaría las actividades masivas a la nueva Sí en la medida de que vaya evolucionando este problema en negativo definitivamente si va en negativo tenemos que de todas formas suspender porque el gobierno emitió un documento donde dice no reuniones más de 300 personas y esto definitivamente dice claramente que preferir no reunas más gente el riesgo va a ser latente y el daño va a ser peor por ejemplo en lugar de la acelerata ¿qué se podría hacer? no estamos evaluando hay varias cosas que pueden idealizar por ejemplo cada organización popular o cada asentamiento humano hacer un tipo de pintura o una participación donde dos o tres personajes desarrollan y generen una mirada de que Hilo está cumpliendo 50 años entonces si lo miramos de esa perspectiva toda la ciudad participa con la tristeza muchas veces de sentir un poco más el sentimiento de otra perspectiva cultural que existe pero de todas maneras eso marcaría la llegada de los 50 años y la felicidad de nuestra provincia otro problema latente es el tema de la emergencia hídrica señor alcalde ¿qué es lo que se viene realizando? ¿cuáles son los trabajos por parte de usted como alcalde provincial de Hilo? mire ya la emergencia hídrica en Hilo ya quedó atrás se fue totalmente erradicada tuvimos dos días de arduo trabajo tanto en la cuenca de Ite como en la cuenca de Osmore personalmente liderando ese trabajo y hemos logrado llevar el agua que nos corresponde por cuota tanto por parte grande como por parte de Ite tenemos el volumen al 100% de lo que nos corresponde entonces ahora lo que se está haciendo es acumular esta agua en los reservorios y subir de 10 a 15 y posiblemente llegar hasta 20 horas por día lo que no se tenía entonces yo creo que en unos dos o tres semanas más ya estamos totalmente en la dimensión que hemos venido llevando una ciudad tranquila pero por lo pronto la ciudad ya tiene su agua normal no hay ningún inconveniente para reiterar el tema de las actividades por el nivel son 50 años lastimosamente el problema latente a nivel mundial está pasando sin embargo cuál es la prevención que usted viene realizando y las medidas según nos despedimos gracias a cada uno de ustedes y ya lo saben hay que tener precauciones con el problema que vivimos pues del coronavirus que tengan muy buenas noches permiso de la ciudad